¿Cómo están camaradas? No quería que cerráramos el domingo sin ponernos en contacto en este cambio y fuera para hablar del decepcionante partido entre Cruz Azul y América que concluye esta jornada en el fútbol mexicano y que deja a León como líder de la competencia. Gana el miedo, dos equipos que creo por el formato de competencia se dedicaron solamente a sobrellevar las acciones, un América con muchas lesiones, se puede justificar un poco más en ellos que en Cruz Azul el que hayan tenido este ritmo cancino, una propuesta muy medianita en cuanto a agresividad. Y Cruz Azul se fue animando, sobre todo empieza muy desconcertante creo yo, el primer tiempo para la máquina, los primeros 20 minutos, mucha imprecisión, cediéndole la iniciativa a la América, no entendí realmente por qué. Y conforme avanza el partido se ve un equipo cruzazulino un poco más seguro, más entero físicamente, claro están las lesiones de la América que cuentan y cuentan mucho, la de Cáceres y la de Manuel Aguilera que hacen que la América sea un poco más conservador. Total que a mí me parece que este encuentro se da en estas circunstancias a falta de seis jornadas con dos puntos de diferencia porque los equipos saben que tienen que sobrellevar la cosa, clasificar y nada más. ¿Quién iba a pensar en estas circunstancias si fuera torneo corto por ejemplo para que hubiera un campeón directamente por puntos o que solamente clasificaran los cuatro primeros a la liguilla que fueran a tener este comportamiento mediocre, conformista? Porque fue un partido de bostezo completo, un cruzazul que me parece tenía que haber llevado el protagonismo del encuentro más entero con un día y medio de descanso en relación al último encuentro de la América. Recordad que el cruzazul juega en viernes y el América juega en domingo. Total que los clásicos nos han decepcionado brutalmente, los que se han jugado hasta ahora. No creo que haya nada que presumir. Un partido en domingo por la noche en horario estelar para la televisión de México y de los Estados Unidos que deja mucho que desear. Un cruzazul que en la segunda parte se anima, tiene alguna fluidez, mejor volumen de juego, pero le falta precisión y le falta ese ritmo que desestabiliza a las defensas y la defensiva del América tenía ahí una debilidad evidente en el paso de las jornadas. Hay un penal, sí hay un penal, pero cruzazul no se puede justificar en eso. Estas jugadas pasan, son polémicas, por ejemplo la de Talavera en el juego de los Pumas fue muy cuestionada. Y esta, bueno, pues sí, evidentemente extraña que el árbitro ni siquiera la revise, pero no puede cruzazul decir es que me quitaron un penal y por eso no gané. Creo que la grandeza de un equipo se define por saber sobreponerse a muchas circunstancias y estaría diciendo lo mismo si hubiera sido al revés. Hay presuntamente también un jalón sobre Giovanni, yo no lo veo muy claro, pero esta jugada sobre Rivero sí me parece que tiene los elementos para haberse sancionado. Y después la última del Cabecita Rodríguez, hay un jalón fuera del área, después nuevamente parece que hay un forcejeo. A mí no me parece que en el segundo intento del jugador americanista, por detenerlo, haya suficientes elementos para marcar el penal. Quizás sí revisando la jugada, como no saca ventaja el jugador en una situación leal de uno a uno, pudo haber regresado el árbitro y quizá determinar la falta fuera del área. Así es que le avisan del VAR, pero me parece que no se quisieron comprometer esta herramienta que es fantástica, pero que nos tiene bien confundidos sobre cuándo y cómo usarla. Total, viene el partido la próxima semana entre América y Pumas, ojalá que no decepcione, como el Clásico Nacional y este llamado Clásico Joven que fue totalmente aburrido. Fue una muestra muy clara de que los dos salieron simplemente a no generarse con una posible derrota, un entorno de presión que siempre genera el que América le gane a Cruz Azul o viceversa. Continúa la hegemonía cementera en los últimos cuatro partidos oficiales, son tres victorias de Cruz Azul y este empate americanista. Los dos salen ilesos, pero con esta sensación de que debieron ser mucho más intensos, correr los riesgos los técnicos, me parece que Cruz Azul se ve muy conservador en la primera parte, ya en el segundo tiempo con los movimientos creo que termina por establecer alguna condición territorial, pero no con mucha claridad, más con entusiasmo y con pulmones, porque creo que termina un poco más entero el equipo cementero. ¿Qué dicen camaradas? ¿Cómo vieron el partido? Denme sus opiniones, todos los comentarios los leo personalmente, no puedo contestar todos, pero desde luego me interesa mucho que tengamos este intercambio de opiniones. Así que cambio y fuera, si ustedes no vieron el partido, si alguno de ustedes se lo perdió, la verdad hubiera sido más divertido escuchar incluso un torneo de golf por radio. ¿Qué cosa de partido tan horrible nos dieron Cruz Azul y América 0 a 0? Escucho sus comentarios, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.